Música ¡Ay! ¿Tú quién eres? ¿La abuelita de Coco? Aquí estamos, mira. Mira, ya me desgreñaste, ya ves como que, ya me desgreñó. Alex, mira, estamos aquí apoyando a este evento de United Afro-Coles promoviendo la cultura. Tenemos cuatro danzas, tawalines del estado de Michoacán, la danza de los de Juanes Los Ángeles, del estado de Puebla, los danzas de Aztecas, del Valle de México y los dineros del estado de Morena. Ok, ¿y tú a cuál perteneces? Yo pertenezco orgullosamente a la danza de los de Juanes Los Ángeles, gracias a la invitación que me hizo el presidente de la misma, Armando Vidas. A mí también me encanta la cultura, me encanta promover la cultura, que soy del estado de Puebla, me animé a aprender. Bien, pero platicame, ¿qué características hago bien eso? El personaje que yo hago, principalmente, es el de la curandera. En ocasiones, cuando la ocasión lo amerita, hago el del toro. Ok, esta danza se origina en la región de la Mixteca antigua, anteriormente de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Amato, la Mixteca. Esas danzas que existen, y la danza se origina a raíz de dos tribus que tenían rivalidad, dos tribus chichimecas, una dividida por el viejo Moranchi y el otro, el viejo Lucas. Entonces, tienen ellos una rivalidad, realmente están peleando, ¿no? Nuestros anteriores lo hacían siempre por cualquier poder y todo el otro. Resulta que tienen algo en común, se dan cuenta que tienen algo en común, que el ganado se les está perdiendo porque el de Juan se los está matando. Entonces, ellos deciden unirse, unir la fuerza de ellos dos, para cazar a los de Juan, y es así como nace esta tradición, de celebrarse año con año. Y el lugar donde más se celebra, es la región de Acaplán de Osorio, Acaplán de Osorio, Puebla. En la cabecera municipal, se festeja en el mes de febrero. Llegan danzas, tanto las que están originadas ahí, como danzas de fuera de otros estados, de los que han emigrado. Incluso, ha llegado la danza de aquí, de California, a bailar a ese lugar también. Oye, platicame, ¿y desde cuándo están acá de este lado, aquí en California? En California, va como 6 años o 7 años que se formó la danza. ¿Dónde se han presentado? Nos hemos presentado en Irvine, en el Irvine Global Festival. Cuatro años consecutivos, representando a México. Hemos presentado en Lingus, California. Plaza México, ¿no? Plaza México. En los terceros del 5 de mayo, incluso ya llevamos la danza a Las Vegas. Ahí estuvimos el 5 de mayo, en un desfile, primer desfile del 5 de mayo en Las Vegas, y estuvo la danza de los que Juanes. Y entonces, ustedes están uniéndose aquí, a United Crosswater Foundation, a esta noble causa que está haciendo en pro de las comunidades, tanto de aquí, de los Estados Unidos, como de México también, ¿no? Y creo que es un programa cultural que piensa encender prácticamente todo el año, que quede claro, ¿eh? Así es, United Crosswater ha iniciado esta promoción de la cultura, y esperamos continuarlo. Esperamos que más compañeros se unan a nosotros. Hablamos muchos líderes comunitarios que añoran y quieren promover su cultura. United Crosswater los espera con los brazos abiertos. Oye, pues muchísimas gracias por estarnos aquí acompañando. Y tú sigues dándole la limpia. Aquí nos va a dar otra limpia. No, no, no. Muchas gracias. Y nos vemos. Listo, chicos. Continuamos con este hermosísimo evento. ¡Suscríbete al canal!